Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a tu amiga Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a tu amiga Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas Te tiraste a mi pana, y yo a tu hermana Después tu amiga, ya chiri Diana Hablo con tu prima, ya la tengo gana Esa por ley, me la chingo mañana Con tu amiga, me voy a divertir Tú chingas con él, y no te haces venir Ellos van a fingir, y te van a mentir Y como yo, te van a hacer sufrir Taquilla de cabrones, descendo y hueputa Y yo bregando bien, te pusiste bruta Ahora estamos el día, no me discutas Ni chingas con él, y no te lo disfrutas Última hora, me invierto un carajo Y a yo te le eche y me comí esos gajos De frente, de espalda, también boca abajo Y a tu amiguita, la cobre, relajo Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a tu amiga Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a tu amiga Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas En ninguna mujer se confía, porque todas se te viran Yo siempre te lo decía, que como mismo venían se iban Tú te tiraste a mi pana, pero es que en verdad yo no tengo pana Por eso es que yo me tiré a tu prima, a tu amiga, y hasta a tu hermana Líbrame del agua mansa, de lo bueno nadie se cansa Gracias a ti descubrí, lo dulce que es la venganza Ahora no te arrepientas, que lo tuyo yo lo resuelvo Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a todas tus amigas Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas Tú te tiraste a mi pana, y yo me tiraste a todas tus amigas Ahora me tira a tu hermana, y la tienes a todas enemigas No, no, no Oriel, para Dimeseta, por eso es que no nos enamoramos Porque son unas cabronas, Durán de Coach, Boy Wonder, Chosen Few Santana, The Golden Boy, Nexu, Movie Maker, Dímelo Ganda, Rakamos Boy Wonder, Chosen Few, Generations Alibaba